No, 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 eso contéselo, cada quien que se lo conteste, yo no contesto mentiras, ese va a ser mi posición hoy y todo el sexenio, y ningún periódico va a inventarme una historia de corrupción. No voy a contestar estupideces como esta. ¿Cómo que ha fallado la estrategia? Es que va muy bien la consulta, te insito, solo tú la ves mal. No contesto ocurrencias, es mi única posición al respecto. No, vamos, vamos a darles entrevistas, no hay entrevistas. Muy bien, sas. Yo siempre jalo con los medios a la entrevista y todo, pero hay quien viene nomás. Pues bueno, de esta manera, periodistas de Jalisco piden alto a la violencia de Enrique Alfaro, y eso que va a la mitad del camino. Vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos, amigos, a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, por pleitista, se friegan a Enrique Alfaro. No esperaba esto el gobernador y esto es lo que le va a costar. Vamos a ver. Enrique Alfaro, antes de iniciar, me gustaría hablar acerca de esta información que presentaron allá en la Cámara de Diputados. Alfaro ha gastado más de 121 millones de pesos en su despacho en tan solo nueve meses y además se va de vacaciones. Y eso que recientemente, perdón, estuve allá en Jalisco y pues nada más estábamos grabando por fuera la casa del gobernador y luego no nos querían dejar grabar. Tiene órdenes a las policías para que nadie se ateva a grabar nada de Casa Jalisco. Y eso que, pues Casa Jalisco no la construyó Enrique Alfaro, lo construyeron pues desde hace tiempo, ¿no? Con el dinero de los jaliscienses, los gobiernos. Y dice aquí la diputada federal de Morena, Cecilia Márquez, que exhorta al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que explique por qué mantener su oficina cuesta más que el gasto de 15 dependencias. En nueve meses ha derrochado más de 121 millones de pesos. Pues con razón no le alcanza el dinero y anda pidiendo más y más y más. Vamos a escuchar esto que dijo en conferencia la diputada. Escuchemos a continuación. Muy buenas tardes, gracias a todos, gracias por estar aquí este día. El día de hoy presenté una proposición con punto de acuerdo por el exhorto al gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a hacer públicos los recursos destinados a los gastos de nómina en las oficinas a su cargo y a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a realizar auditorías financieras de desempeño sobre los gastos realizados por el gobernador del Estado de Jalisco. Estos derivados de la publicación del pasado 3 de diciembre del 2021 en el periódico El Financiero, donde se revela que la nómina de las oficinas del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, cuesta más que el gasto de 15 dependencias de su administración. Solo en nueve meses, el despacho del gobernador y las unidades auxiliares costaron 121.97 millones de pesos. También señala que las dependencias y organismos involucrados en el combate de la corrupción son las que figuran con menos presupuesto el ejercido. Sobre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tuvo un aumento solo de 650 mil pesos, pero la Contraloría del Estado tuvo un recorte de 4 millones 975 mil 405.88 pesos. Bueno, aquí la diputada nos da varios datos acerca de lo que mencioné hace un momento. Tan solo nueve meses, Alfaro ha gastado 121 millones de pesos, sobrepasa el gasto de 15 dependencias de gobierno. Es por ello que Enrique Alfaro, pues casualmente en medio de esta crítica que le hacen a su persona por este gasto, este derroche inmenso, pues sale de vacaciones, decide él irse de vacaciones. Lo anuncia por medio de sus redes sociales. Dice aquí, a partir de mañana tomaré unos días de descanso para estar con mi familia. Ya le informé al Congreso, pero estaré atento a través de mi equipo por cualquier asunto que se requiera. Conforme a lo que establece la ley, en estos días estará encargado de los asuntos del Estado, el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra. Nos vemos pronto, así dice Enrique Alfaro. Y pues como aquí puso un tuit, Hans Salazar dice, es que endeudar a Jalisco cansa y por eso se va a descansar Enrique Alfaro. A Lorenzo y Córdoba y Enrique Alfaro no les alcanza el dinero público que administran, pero no importa cuánto leas este mensaje, así que le van a seguir pidiendo, pidiendo dinero. Pero Enrique Alfaro ha tenido ahorita un problema, también en medio de este derroche que hace el gobierno, sino que Alfaro, del Partido Movimiento Ciudadano, vuelve a agredir a periodistas, y esto pasó en Jalisco, el Estado que gobierna. Escuchemos. Para que nos comente sobre todo este problema, desoquipan. Primero, desoquipan, si me puede decir, hay residentes que están solicitando incluso hasta tóner para poder hacer su trabajo, no hay medicamentos para... No, no te enganches. No hay medicamentos para el doctor Tramador, Ketorolaco... No, vamos, vamos a darles entrevistas, no hay entrevistas. Muy bien. Bueno, Enrique Alfaro, pues no tiene tantita prudencia, ¿no? Y realmente se enciende bien rápido, parece un fósforo. Mientras que en gobierno de México todo funcionario da la cara y el mismo presidente tiene ejercicio de rendición de cuentas a diario en las mañaneras, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calla, insulta a periodistas, e impide que sus funcionarios rinden cuentas. Y yo me pregunto por qué no hay gente... Si esto lo hiciera AMLO, uff, ni se la acaba, ¿eh? Pero lo está haciendo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que quiere ser un presidencial para el 2024, y nadie dice nada. Ni Televisa, ni Teleazteca, ni los medios, ni los chayoteros, ni Reforma, ni Universal, ni nadie de los que salen ahí a defender a estos impresentables, ni Enrique Krause, ¿no?, que anda comparando Alfaro con el... Creo que era Manuel Otero, ¿no?, de la actualidad. Pues nadie sale a decir nada, hacen como que la Virgen les habla. Y entonces, miren, el acoso sistemático, intimidación a la prensa en Jalisco no es aceptable. Les digo que yo recientemente estuve por ahí, hay un videíto, véanlo, y pues sí, en efecto, estaba yo grabando así nada más la casa donde está el gobernador trabajando, y un policía pues me tomó mis datos, ¿no? Lo que dije que pues estaba haciendo un video de los lugares más representativos de los estados, y bla, 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 es que por eso me dejaron retirarme. Pero el clima de linchamiento que genera Alfaro hacia periodistas y medios debe de parar. Y es que, miren, acá hay una... Acá hay un collage de varios videos de Alfaro donde se lanza contra la prensa. No, 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 eso contéselo, cada quien que se lo conteste, yo no contesto mentiras, ese va a ser mi posición hoy y todo el sexenio. Y ningún periódiquito va a inventarme una historia de corrupción. No voy a contestar estupideces como esta. ¿Cómo que ha fallado la estrategia? Es que va muy bien la consulta, te insisto, solo tú la ves mal. No contesto ocurrencias, es mi única posición al respecto. No, vamos, vamos a quedarnos en entrevistas, no hay entrevistas. Muy bien, sas. Yo siempre jalo con los medios, no hay entrevistas y todo, pero hay quien viene nomás, pero hay quien viene nomás, pero hay quien viene nomás, pero hay quien viene nomás. Bueno, pues así Enrique Alfaro. Y por eso los periodistas de Jalisco, no contaba con esto Alfaro, piden un alto a la violencia. La comunidad de periodistas en Jalisco se unen en contra del gobernador Alfaro, en demostración de repudio por su administración, lleno de represión, violencia, odio y autoritarismo. Dice acá, más de 100 periodistas de Jalisco y de todo el país exigimos que cese la violencia del gobierno de Alfaro hacia los medios de comunicación y sus trabajadores. Y este es el comunicado que presentan inclusive a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alto a la violencia contra las y los periodistas en Jalisco, relatoría especial para libertad de expresión. Y bueno, escriben todo este texto donde mencionan acerca de la censura, intolerancia, que han sido desafortunados sellos que ha marcado el sexenio de Enrique Alfaro. Ha marcado esto un sello de Enrique Alfaro, los contrastes, arranques de enojo y desinterés hacia esta profesión preocupan a sobremanera. Y sí podemos ver que Enrique Alfaro es un gobernador muy, muy visceral. Yo pensé que Alejandro Moreno Cárdenas, aquel hito del exgobernador de Campeche, era muy visceral, pero vemos que Alfaro, híjole, no tiene, perdón, no, es peor yo creo que todavía. Alfaro ya se fue de vacaciones, pero sigue sin explicar por qué en solos nueve meses su administración ha derrochado más de 121 millones de pesos. Mientras que Jalisco vive la peor crisis de desapariciones en su historia, Alfaro anuncia que se va de vacaciones. ¿A qué se va a descansar? ¿Descansar de qué? Eso se preguntan los ciudadanos. Y bueno, de presidenciable, aguardarse, irse de vacaciones unas semanas para que no le estalle su grotesca censura a la prensa. Así es la caída de Alfaro, el señor que se sentía el gran opositor y ha convertido a Jalisco en una tragedia. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento con respecto a Enrique Alfaro por pleitista, pues no se esperaba esto, le meten este suscito al gobernador y esperemos que pueda proceder, ¿no? Si no es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sea cuando menos algo ahí contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por estar violando el derecho a la libertad de expresión. Porque sí, la cuarta. Dicen que AMLO es autoritario, pero pues ahí está en las mañaneras. Nunca ha callado a nadie, nunca le apaga el micrófono a nadie, siempre deja que se expresen, aunque digan una burrada y media, aunque estén diciendo de cosas, no lo hace como hace Lorenzo Córdoba del INE, ni como Alfaro, de autoritario y represivo. Entonces, ¿dónde está lo que dicen autoritario de López Obrador? ¿Dónde? Pues bueno. Pues amigos, esta es la información. Dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, nos vemos en una próxima videoinformación. Te invito a los canales de nuestros amigos de Vecino Político, de Naughty Vega, también de Legión Vanguardia, así como al Instagram de Estadística Política, al Twitter de Estadística Política. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerden, dale like, comparte y suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima.